Muy buenos días, gente. Soy Chay Corrales y hoy se pesca, mi gente, y estamos una vez más en aguas de la ventana con el Capicano. Ya, ya, ya hacía falta. Tenemos un rato que nos vamos a pescar con el Capicano, ¿eh? A ver qué sale, a ver qué sale. Mi gente, hay jurel, hay bonitas, el agua está fría, pero es el mar, mi gente. Todo puede salir hoy, pero la idea es jureles. Vamos a estar tirando casteo con señuelos y el Capi, ya saben, que es que carnada viva, mi gente, ahí traemos arena. Vamos a ver qué quiere funcionar hoy mejor, y pues bueno, vamos a ver, ay, 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 acaba de haber ahí algo. Ni te haré ni perezoso. Dirigimos esa harina y ahí está, mira, 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 a ver, a ver, ¿qué, qué, qué, qué? ¿Qué? ¿Qué es? ¿Será, será, será, será? ¿Viste TDR? Y... Lo que le está diciendo, mi gente, impredecible de estos mares. Pero bueno, vamos a darle y vamos a ver cómo nos da la pesca hoy. Este es el señor que voy a estar usando yo hoy primordialmente, mi gente. Es un tazo lour de casteo. Acapi Panini en Loreto Este creo que es su señal favorito En Loreto se usa muchísimo y en general en toda la Baja California Sur Mi gente tengan cuidado cuando vayan a Tremente Y lo vayan a pedir Este es de Casteo, hay una versión de Jigging Es mucho más pesado, si castean con uno de Jigging Van a romper su caña Sobreaviso no hay engaño Pero bueno gente, este es un señal que trabaja su superficie Y viene haciendo esto Casi casi como un Minnow Pero a mi me gusta más la verdad Vamos a ver Vamos a ver si se dejan los Jureles, si se dejan los Cabrillas Si se dejan los Pargos Vamos a ver, estamos en el mar, vamos a darle Uy uy Otra vez le pegó Ahí está, ahí está, ahí está Vente, vente, vente No Lo que dijiste Me corrió así Me corrió, me corrió, me corrió Mi gente, me falló El clip, miren Se me rompió el clip Ahí tengo otro tazo Vamos a irle pues Round 2 mi gente Ahora le metí un clip de 100 libras Para que no se lo pueda pasar Y otro tazo Ligero mi gente Este le llaman como Color huevo revuelto Muy famoso en la baja Y ahí el Cano Ingasu Ingano Cano Déjame grabar Que buena, que buena Cano A ver, sácala, 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 sácala Ah cabrita Bueno, bueno Está bien, está bien Me llevó a la piedra Luego, luego Otra vez Me llevó Sí, güey Definitivamente Mi gente El equipo que estoy usando No me estaba funcionando Vamos a tener que saltar A un equipo más pesado Vamos a meter Ya cosas pesadas Stella 10.000 Línea Power Pro De 65 libras Y una caña Kalsvik Mi gente Esta caña se supone Que es de Jigging Pero Yo estoy viendo Que tiene el mango Demasiado largo Entonces al tener el mango Demasiado largo Pues esto me está diciendo A mí que a lo mejor Lo puedo usar para casear Ahora sí que Vamos a aprenderlo hoy Vamos a ver Qué mano nos da Y ya saben mi gente Como siempre Como todo mi equipo Tridente Fishing Tackle Mi gente Pero bueno Vamos a darle Ahí está Ahí está No Lo sacamos de la piedra Salió de la piedra Salió de la piedra Ya Eso Eso mi gente Vean Ya Me habían robado Demasiado Canijas Muy buena cabrilla Mi gente Vean mi gente Como trae El Yosuri Hidromino Me dejaron ya De plano Sin los otros Mi gente Me dejaron Sin los Tazo 3 de 3 Se llevaron No podía ser Pues sabía que me trae Algo que se moviese Muy similar El Hidromino Vean Al rato lo pesamos Pero vamos a ver Si podemos sacar otras Estas Honestamente Me gusta más comer esto Que el paro Pero bueno Vamos a irle dando Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Mi gente Uff Definitivamente 65 libras 65 libras Con menos Me han estado Robando todo Pero ahí viene Ahí viene Vean Lo que les digo La cabrilla Es eso Esa 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 Si se la ganas Casi Es tuya Y esta Pues es que Se tiran A matar Se tiran A la piedra Entonces Pues así es esto Mi gente Y esa cañita La nueva La casvic Me está gustando Me está gustando Vamos a ver Vamos a ver Si la quieren llevar Ahí está Ahí está Mi gente Ahí está Ahí está No hay que dejarle No hay que dejarle Ni un solo minuto Ni un solo momento A las cabrillas Esta es la más chiquilla Mi gente Pero Esta es chiquita Esta es la más a Jari Je 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 Mi gente Vean Que buen animal Y que en el Yosuri Yosuri hidromino Mi gente Yosuri hidromino Como me gusta Este mino Con mi Aunque voy a admitir Que hoy Me hubiese gustado Más seguir con los tazos Pero bueno Vamos a celebrarla Esta chiquita Y tenemos ya Unos animales grandes Que buenos animales Gente Que buena Que buena pelea Vámonos Como si nada Sniffin' on a M I need one of those Sniffin' on a M Like I got a cold Need to know Now you don't need to know Need to know Now you don't need to know How we got up here You don't need to know Hit me but I keep you on The need to know Came up from the bottom Started from the floor Working 10 to 10 Mi gente El mar es impredecible Veníamos por Jureles Y logramos cabrillas Tenía un rato Queriendo sacar cabrillas De esa buena talla Me costó Me hicieron ver mal Mi equipo Mediano Tuvimos que meter Equipo pesado Perdimos Tres tazos De casteo Pero se logró El cometido Mi gente Se logró Se logró Se logró Se logró ¿Tú? ¿Un Jurel? ¿Un Jurel? ¿Eh? Está bien Está bien Nos fue bien Mi gente Ya saben Si les gusta Este tipo de videos Dejame un like Deja un comentario Si había algún error Si a ustedes Les gusta esto Si no sé Lo que sea Mi gente La verdad Me encanta Platicar con ustedes Entonces Cualquier comentario Es bienvenido Pero bueno Mi gente Con esto vamos a ver el video Nos vemos en la siguiente pesca Hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!